Bueno y nos vamos con la noticia del día, no puede ser otra el aumento de homicidios, esta vez en Bogotá. En 2023 este delito ha tenido un crecimiento del 4% en la capital. Los crímenes, si podemos decirlo así, pasionales y las disputas entre las bandas criminales son las principales causas. Alerta por aumento de homicidios en Bogotá. Cifras de medicina legal y la Policía Nacional aseguran que este año la capital ha registrado más de 400 asesinatos, de los cuales 35 corresponden a muertes violentas. Estas cifras ponen en alerta nuevamente a las autoridades. Al día de hoy tenemos un aumento del 4% de homicidios en Bogotá. Es importante resaltar que el año pasado tuvimos una reducción con la tasa más baja de homicidios de los últimos 65 años en la ciudad de Bogotá. Hoy nos preocupa claramente este aumento. El coronel Luis González, jefe de la SIGIN, afirma que hay dos fenómenos que desencadenan el aumento de asesinatos de manera violenta en la ciudad. Los hombres siguen siendo las mayores víctimas fatales. Tenemos dos fenómenos importantes. El primero de ellos obedece precisamente a las luchas que se sostienen internas y confrontaciones externas de estas organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Y la segunda razón se trata precisamente de los temas de convivencia, las riñas, la ingesta desmedida de alcohol, lo cual por estas complicaciones de convivencia nos causa también un gran número de homicidios en Bogotá. Frente a este grave flagelo, la policía ofrece una recompensa a quien brinde información sobre el responsable de cometer este delito. Es importante, y hacemos nuevamente el llamado a la ciudadanía, al ofrecimiento de hasta 10 millones de pesos de recompensa para las personas que nos ayuden en Bogotá, precisamente a esclarecer cualquier clase de homicidio que se presenta en esta ciudad. Las localidades donde más se registran estas muertes violentas son Ciudad Bolívar con 87 homicidios, seguido de Kennedy con 67, Bosa registra 65 y Usme con 57 asesinatos. Estas zonas están priorizadas por parte de la Policía Nacional.